¡Hola! Para quien no me conozca, soy Esther Blesa, soy actriz de doblaje y mami de dos personitas increíbles. Y vuelvo al canal porque en septiembre pasan dos cosas muy importantes. La primera es que las niñas van a empezar guarde y cole, por lo tanto voy a poder tener tiempo para practicar, para hacer deporte, para no hacer nada, aunque si eres mami ya sabrás que los inicios no son tan rápidos, que necesito un tiempo de adaptación, pero bueno, ahí estamos. Y la segunda cosa, es que me muero de ilusión, es que por fin en septiembre me dicen si empieza o no el nuevo curso que voy a hacer. Y es que hace mucho, 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 mucho tiempo que no hago un curso largo, un curso diferente. Voy a hacer un curso para aprender a narrar audiolibros y me muero de gana. Y es que yo gracias al doblaje leo muchísimo. El doblaje me ha permitido el reconectarme con los libros, pero me pica en la nariz que con esto de los audiolibros voy a leer el triple. Me muero de ganas también de aprender a leer bien, porque una cosa es como leo en voz alta en casa y otra cosa es saber transmitir, ¿no? Y es lo que me apetece. Además, me pasa que en doblaje, claro, solo tienes que hacer un personaje, te tienes que empapar del original y ya está, por así decirlo, ya está. Pero en los audiolibros hay muchos personajes y cada uno tiene su forma de hacer y me gustaría que me enseñaran cómo hacer hombres sin que suene como impostado. El curso lo haré en ECAD. Fui a hacer la prueba porque yo me pensaba que sabía leer, pero ya como os digo, no es lo mismo leer que narrar audiolibros. No lo es para nada y eso es lo que quiero que me enseñen. Entonces, como veo que voy a leer mucho, me gustaría como hacer como un repaso de lo que me he leído hasta ahora en el 2023 y he pensado en un juego. Voy a poner en un lado un libro y en otro, en otro. El juego consiste en escoger el libro que más me gusta. Voy a hablar un poco sobre lo que me han parecido y escogeré haciendo así. O sea, el mejor libro del 2023. De momento. Memorias de una salvaje contra el poder de las palabras. Aquí es un poco complicado porque son dos géneros diferentes. O sea, uno es literatura y el otro es un ensayo de autoayuda, ¿no? En Memorias de una salvaje, K es una chica que hereda una deuda de su padre que era muy chungo, muy chungo, rollo mafioso o traficante o algo así. Y entonces se ve sometida a trabajar en un lugar en el que hay trata de blancas. Y es una historia muy chunga y la verdad es que me gustó bastante. Lo que pasa es que yo no me siento muy identificada con este tipo de chica guapísima, que es muy enigmática, rebelde, chula, iónica. Yo no soy así. Entonces es como que me separé un poco del personaje. Estaba enganchada porque la historia es muy cruda. Está basada en hechos reales. Y entonces estaba yo ahí, pero no es como de mis preferidas. Yo estoy muy acostumbrada a leer libros de autoayuda. Entonces el poder de las palabras me gustó mucho porque tiene como muchos tips y hay muchas cosas científicas que me hacen darme cuenta de lo importante que es hablarte bien a ti mismo. Pero a la vez me fue muy difícil, muy difícil, muy difícil seguir el hilo todo el rato. La verdad, estoy acostumbrada a unos libros de autoayuda como mucho más ligeros. Gana la batalla claramente Memorias de una salvaje. Y entra en juego Bodas de sangre. ¿Por qué me leí Bodas de sangre? Pues porque yo voy a un coaching de interpretación y ahí necesitamos monólogos. Buscando en obras de teatro monólogos chulos como para yo poder interpretar y ponerme la piel de personajes chulos, no encontraba nada. Y mi profesor me dijo, léete Bodas de sangre. Y yo dije, pero si es que lo tengo, o sea, tengo aquí el libro. Así que me lo leí. Y he de decir que el personaje me fascina. La novia y la madre me fascinan. Pero en sí la obra me la leí ya, rollo como para acabar, búsqueda del monólogo definitivo. Que al final lo encontré y es un monólogo chulísimo. Pero la disfruté más actuándola que leyéndola. Entre Memorias de una salvaje y Bodas de sangre, Memorias de una salvaje, entra en juego un debut en la vida. Creo que era basada en su vida. Es que es increíble, no sé cómo describirla. Es una chica que ha tenido unos padres que han vivido como toda su vida, una vida como muy vividora, que diría mi familia. Ella ha pasado un poco desapercibida y se ha refugiado en su literatura, como endiosando la vida de París, la vida bohemia. Y se va a París y tiene una serie de experiencias. Y lo que me gusta de este libro es que es como un debut a la decadencia, más que a la vida. Como poner en valor lo feo, la gente triste. La verdad es que todos los personajes están muy bien construidos. Da mucha pena, pero a la vez no puedes dejar de leer. Es un libro que te deja con un cuerpo así como... Uff, pero a la vez es como quiero ser ella. No querría serlo, pero me encanta poder vivirlo gracias a la escritora. Yo creo que si eres amante de los libros te vas a sentir muy identificada con esta chica porque le encanta leer y que solo vive por y para la lectura. Entre memorias de una salvaje y un debut a la vida, pues escojo un debut a la vida. Entra al juego la dona que no sabía plurar o la mujer que no sabía llorar. Buah, qué difícil, porque este libro también me encantó. Le tengo especial amor porque me lo leí en catalán. Me encanta leer en catalán para poder aprender más porque es una lengua preciosa. Es la lengua que utilizo con mis hijas, pero es que además me lo puse en audiolibro. Pude escuchar la pronuncia y yo lo decía. O al revés, que por favor, si tenéis la oportunidad, la dona que un narra en catalán, Uffa, Uffa, que es precioso, trata sobre un chico que es Paz. Que eso ya me apasiona, o sea, la verdad. Que es una persona altamente sensible. Trabajando, conoce a una mujer muy segura de sí misma, pero que tiene como un fondo bastante chungo. No quiero desvelar mucho por no hacer spoiler, pero él está en este mundo para explicar la historia de la mujer. Lo cuenta tan bonito, es tan chulo este libro y tiene tanta razón y es tan doloroso que incluso utilicé un fragmento del libro como monólogo. Además, uno de los monólogos que más me ha desgarrado y que mejor me lo he pasado actuando. Si eres una persona Paz, te vas a sentir muy identificado con el personaje principal, pero si no, si eres todo lo contrario, te vas a sentir muy identificada con la dona que no sabía plural. Pero me pasa lo mismo con las dos. No pasa mucho como historia, pero cala mucho. Por la forma en la que yo viví este libro, voy a escoger un debut en la vida. Y entra en el juego El rey liar. Fue otro intento de buscar un monólogo chulo con el que actuar, pero claro, aquí no encontré nada. No sé si es que tengo mala suerte con el teatro que leo o qué, pero el teatro que leo pasa por mi vida sin pena ni gloria. Así que por favor, si tenéis algún teatro que digas, mira, no puedes vivir sin leer esta obra de teatro, pues por favor dejádmela en comentarios y yo os haré caso. Entre un debut de la vida y El rey liar, escojo un debut de la vida. Y entra en juego un libro que me ha acompañado muchísimo porque es bastante largo, o a lo mejor a mí se me atascó. La biblioteca de los sueños imposibles. Contré en Audible a Astel Thor. Es una actriz de doblaje que yo admiro muchísimo. Entonces dije, voy a escucharlo para ver cómo lo hace, para aprender y para gozar también. El libro en sí... Pues... Trata de una chica que en la época en la que vive, las mujeres no suelen trabajar, pero a ella le dan la oportunidad de trabajar en una biblioteca. Entonces, si tú eres una chica que ha leído muchísimo, cuando lees cómo habla de la biblioteca, pues bueno, vamos, es tu sueño, ¿sabes? Estás ahí como... ¡Levin la vida! Pero, como historia, pues es que no te quiero desvelar mucho, pero como historia, pues no pasa mucho. Hay un amor ahí en la historia, pero ya está. ¿Qué pasa? Que a mí me ha fascinado porque es que Sten, ufamolbe, es que estás ahí dentro todo el rato. Pues lo he disfrutado igualmente. Aunque además, tuve la suerte de poder hacer sala en una convocatoria en la que ella estaba. Dice que me acababa de leer ese libro, o sea, de escuchar ese libro. Ella fue un encanto. No sé, es que ella es un cielo y estoy muy feliz. De que una persona que has estado escuchando, que te ha ido acompañando tanto tiempo, de repente la ves y la ves trabajar. Es que, vamos, es un sueño. Entre un debut de la vida y la biblioteca de los sueños imposibles, escojo un debut de la vida. Me he saltado uno muy importante. Hay una booktuber súper mega famosa, Klau. La booktuber Klau, vale, tiene un vídeo en el que habla sobre las próximas películas que se van a hacer en base a libros. Entonces yo dije, guau, guau, guau. Me llamó la atención un hombre llamado Aouf. Guau, qué increíble. O sea, es que me hizo reír, me hizo llorar. Trata sobre un señor que es un poco cascarrabias, pero al que yo amo y adoro. Y te habla un poco, pues, sobre él y su historia. Y es que van pasando una serie de cosas que te hacen que le ames y ya está. Y te hace valorar mucho en la vida. Es como el más ameno de todos los que me he leído. Alerta Spoiler. Me recuerda mucho a la película Ab. Entre un debut en la vida y un hombre llamado Oouf, gana, obviamente, un hombre llamado Oouf. Mi última lectura es la mejor lectura que he hecho en mi vida. El mejor personaje que he leído este año, seguro. Lecciones de química. Trata sobre una mujer científica en los años 50, que lo pasa fatal, obviamente. Está con clave de humor cómo esa mujer acaba llegando a la televisión a hacer recetas de cocina. Creo que no estoy haciendo ningún spoiler. Mira, es increíble. O sea, es mega duro, pero es mega divertido. Lecciones de química. Me ha hecho amar leer. Me ha hecho sentirme válida. Me ha hecho tener rabia. Me ha hecho reír. Mucho, mucho. Es como el mejor personaje femenino que he conocido hasta ahora. Entre un hombre llamado Oouf y Lecciones de química, claramente gana Lecciones de química. Es claramente una ganadora, en realidad. Es que solamente con decir el nombre ya lo tenía más claro que el agua. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Os ha gustado el juego? ¿Os ha hecho ameno? ¿Os gustaría que hiciéramos lo mismo, pero sobre los audiolibros que he escuchado? No sé, dejadme en vuestra opinión todo lo que queráis en comentarios. Muchas gracias por verme. Y un abrazo.